En primer lugar, el toro número 47, lidiado por Rafael González. En segundo lugar, el número 84, lidiado por Juan Leal. En tercer lugar, el número 63, lidiado por Joaquín Galdós. En cuarto lugar, el número 131, lidiado por Juan Leal. En quinto lugar, el número 68, lidiado por Joaquín Galdós. Y en sexto y último lugar, el número 188, lidiado por Rafael González. Y en sexto y último lugar, el número 64, lidiado por Juan Leal. En sexto y último lugar, el número 64, lidiado por Juan Leal. Y en sexto y último lugar, el número 64, lidiado por Juan Leal.